El 7 y el 8, porque los ministros llegan el 7, la jornada de trabajo es el día 8, está prevista la visita de nuestro presidente a esa jornada de trabajo. Ahí le vamos a entregar a nosotros un resumen de lo que es Patria Segura, que a pesar de los embates mediáticos, por ejemplo, como los ataques del Diario Nacional, que todos los días del mundo le dedica una página entera a Patria Segura, hemos avanzado bastante en los dos delitos donde hemos centrado el mayor esfuerzo que es el delito del homicidio y el delito del secuestro. Hemos avanzado bastante con unas reducciones aproximadas del 33 al 35%, eso va fluctuando semanalmente porque ya vamos a monitoreo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, pero ciertamente hemos avanzado mucho y mañana vamos a hacer un despliegue en la ciudad capital de los primeros corredores seguros, que son espacios, y esta experiencia la vamos a compartir con nuestros compañeros ministros y camaradas del sur, porque es una experiencia que está dando resultados y que nosotros hemos obtenido de conversaciones con ellos también experiencias que estamos aplicando en Patria Segura. Mañana vamos a desplegar en las Mercedes, en la avenida Francisco de Miranda, en el cementerio, en los próceres, en Catia, en todos esos boulevares, y en Sabana Grande, que son sitios donde se masifica mucho la presencia de venezolanos, en esta fecha sobre todo por actividades comerciales, actividades dedicadas al esparcimiento, vamos a hacer una masificación de seguridad para que los venezolanos puedan disfrutar de esos espacios en sana paz y tranquilidad. Mañana será en Caracas, pasado mañana lo haremos en Maracaibo, posteriormente en Vargas, después vamos a Valencia, después vamos a Valquisimeto, vamos a estar desplegando corredores seguros en todo el país. Eso es en un avance más del tema de Patria Segura. A continuación, el licenciado Ricardo Marquez.